Cada día yo me despierto a las seis de la mañana. Yo me levanto y voy al baño para lavarme la cara. Entonces, yo me ducho y me lavo el pelo con shampoo y agua. Yo me seco el pelo con una toalla grande y yo me cepillo el cabello. Primero, yo me pongo la ropa y voy a la cocina. En la cocina, yo me desayuno con mi madre y mi hermano. Yo me preparo mi comida para el almuerzo. Entonces, yo me lavo los dientes con un cepillo de dientes y la pasta dentifrica. Yo pongo mi mochila en el carro de mi madre. Yo salgo de mi casa a las siete y diez. Yo llego a la escuela a las siete y media y hablo con mis amigos antes de la escuela. Por ocho horas, yo voy a siete clases. Después, yo voy en el autobús a mi casa. Yo llego a mi casa a las tres y media y completo mis tareas de la escuela. A las ocho y media, mi familia y yo comemos la cena. Por la noche, yo tomo una ducha y yo me pongo el pijama. Yo me acuesto en mi cama a las diez de la noche. Yo me acuesto en mi cama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media y yo me pongo el pijama a las siete y media. Gracias.